Todos nosotros, los venezolanos, ansiosos como estamos, de un país distinto, podamos en esta fase final de nuestra campaña, en el día D, que sería esta operación remate final, nosotros podamos aumentar la cantidad de voluntades que son los frutos de ese inmenso amor que recogimos en todos los pueblos y calles de nuestra Venezuela. Queremos finalizar esta etapa para ir a la más importante de las etapas de este día, importante para la historia venezolana. La etapa final que la iniciaremos esta noche, que es aquella etapa que nos va a permitir iniciar el gran diálogo nacional. Reencontrarnos y reconciliarnos como hermanos venezolanos que somos todos. Ponernos la mano en el corazón y en la conciencia y comenzar entre todos a decir esta Venezuela nos pertenece a todos por igual. Esa es la Venezuela que nosotros todos hemos soñado. Y por eso lo decimos con entusiasmo, lo decimos con la convicción de que este país reclama ciertamente paz y tranquilidad. Para que podamos tener paz y tranquilidad, debemos entonces, Dios mediante, una vez cumplida la etapa final operativa, esa de remate final y de fortalecimiento de la operación avalancha, saliendo todos a votar. Todavía hay tiempo para salir a expresarnos en las urnas, en los centros electorales. Y después Dios mediante, esta noche se inicia, repito, la más importante. La etapa del diálogo nacional, del reencuentro, de la reconciliación, para comenzar a construir la paz, la tranquilidad y por supuesto la Venezuela democrática y de respeto que esperamos desde aquí enviar los mejores mensajes al mundo de que tuvimos la madurez política importante para sobrellevar toda esta etapa a pesar de los abusos, del ventajismo, del uso del poder del Estado, pero que en final, en fin de cuentas, se impuso la conciencia, se impuso la razón, se impuso la verdad. Esta avalancha heroica que nosotros emprendimos y que fue parte de la dirección de nuestro máximo líder, Enrique Capriles, y que gracias a Dios, repito, comenzamos a recoger los frutos de ella, es lo que nos va a permitir esta noche darnos el gran abrazo de reencuentro entre todos los venezolanos y comenzar a construir una patria distinta, de verdadera tolerancia, de respeto, de encuentro donde dejemos atrás el odio, la separación. Por eso estamos acá. También queríamos exhortar, como lo hemos hecho de manera respetuosa a nuestra Fuerza Armada Nacional, al Consejo Nacional Electoral para que se le ponga coto a los abusos. Ahorita estábamos nosotros acá en el comando de campaña y transitan de manera libre con consignas de carácter político-electoral, grupos de motorizados en razón de 500 aproximadamente, para lo cual pedimos tanto al CEO, el Comando Operacional, como al Consejo Nacional Electoral que se ponga coto a todo esto. Así como también hay gente muy desesperada en algunos estados procurando salir a última hora con perifoneos, con vehículos, alcaldes, ex-gobernadores, incluso muchos de ellos derrotados en diciembre, de manera desesperada tratar de hacer en dos horas lo que no hicieron en 14 años. Entonces, buena la recomendación y el exhorto para que el Consejo Nacional Electoral y las instituciones como la institución militar, a quien respetamos y reconocemos su honorabilidad, bueno, dejen su huella en la historia, por la objetividad, la transparencia y el manejo institucional de este proceso de campaña. De manera que le decimos a todos nuestros hermanos, todos nuestros hermanos venezolanos que aún no han salido a votar, hermanos, vamos a salir para que la demostración sea contundente. Que no haya dudas sobre este proceso, en la misma medida en que mostremos garantía y contundencia por la participación masiva, que nadie deje de participar en esta hora histórica del país. Por eso estamos aquí, para reafirmar, repito, nuestra condición de demócratas, pero también para decirle a nuestro pueblo, ese amor que nos expresó en cada encuentro con Enrique en la calle, bueno, vamos a masificarlo en votos a los que todavía no han salido a votar. Estamos recogiendo lo que sembramos, amor, y por eso le agradecemos al pueblo de Venezuela que hoy ha salido a expresarse y que nos permite al Comando Simón Bolívar mostrarnos optimistas, con fe, con esperanza, pero también con mucha convicción de que sí es posible y sí era posible transformar esta Venezuela que tenemos hoy por una Venezuela para todos. Bien, esta es la rueda de prensa del jefe de Comando de Campaña, Simón Bolívar, Henry Falcón, además gobernador del Estado, Lara, refiriéndose a la movilización que se ha dado hasta el momento en este proceso electoral. Viene la ronda de preguntas y respuestas, vamos a escuchar. Está pusiendo una máquina y ya le están pidiendo a los electores que se vayan a su casa porque no van a poder votar. Ustedes han podido constatar esto, algunos de los testigos han dado reportes ciertos.